Bueno amigos, ahorita estoy haciendo un poco de ejercicio, pero vamos a ir a comprar unos lentes de marca y barato. Ahorita les voy a enseñar qué tipo de lentes voy a comprar y luego en otro video vamos a hacer un review para así verlo, si es buena calidad o es original o no. Así que, acompáñenme con la serie. Bueno, como ustedes pueden ver, pues estoy ahorita aquí haciendo ejercicio en Planet Fitness, bajando la barriga, porque realmente hay que hacer ejercicio. Luego voy a estar haciendo también algunos videos sobre cómo poder hacer ejercicio, bajar de peso, especialmente a los hombres y las mujeres, para bajar esta parte del cuerpo, que es la barriga, la panza, para tratar de hacer un six-pack, pero vamos a ver, estén pendientes para más videos aquí en el gimnasio. Hola amigos, ya saliendo del gimnasio, así que vamos ahorita rapidito a ese lugar para así tratar de buscar esos lentes que es para el sol, pero realmente son de marca y son bien baratos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que así veamos qué tal está ese celular. Así que nos vemos pronto. Víctor Carabeo con este vlog. See you soon guys.